Dentro del mundo de Naruto y de Dragon Ball hay personajes que tienen habilidades bastante increíblemente poderosas, bastante rotas, bastante injustas ocasionalmente, y que tanto para uno como para otro podría ser demasiado fácil exterminar a cada uno de los personajes que aparecen ahí. Es por esto que en esta ocasión veremos a 7 personajes de Naruto que podrían matar a muchos de los personajes más fuertes dentro de Dragon Ball. Hemos visto que han aparecido personajes exageradamente fuertes a lo largo de todo Dragon Ball, sin embargo ser más fuerte no significa que puedas vencer a cualquiera, incluso alguien más débil con una técnica especial o con más habilidad podría derrotarte, incluso matarte. Por eso es que ahora vamos a ver a esos 7 personajes de Naruto que tienen habilidades y técnicas que podrían matar casi a cualquier personaje del universo Dragon Ball e incluso de otros más. Número 7 Hidan, este es uno de los más obvios para todos. Hidan es un personaje inmortal dentro de Naruto, alguien que tiene prácticamente una inmortalidad de hecho y derecha. Córtale la cabeza, hágalo pedazos a través del corazón. Supongo que la única forma de que este pierda para siempre sería desintegrándolo completamente, ni así estaríamos seguros de si este moriría completamente o su existencia o ser estaría por ahí disperso. Sin embargo, la inmortalidad no es lo que lo hace capaz de matar a muchos de Dragon Ball o de otras series, sino más bien su técnica de jutsu de maldición. Utilizando la sangre de su oponente, con esta puede realizar un ritual el cual consiste en ingerir una poca cantidad de sangre, así sea una pequeña gota. Si este ingiere la sangre, puede dibujar un sello en el piso en el cual, mientras esté dentro de él, cualquier daño que reciba, su oponente la recibirá. Así es como este podría atravesarse el corazón simplemente, ya que es inmortal no morirá. Sin embargo, el oponente sí que lo hará. Con esta técnica podría acabar prácticamente con cualquier humano, Saiyajin, Supremo Kaiosama y cualquier otro personaje que no tenga la capacidad de regenerarse. Podríamos incluso argumentar que si consigue un poco de sangre de un Supremo Kaiosama podría matar a Bills. No podemos decir que esta técnica afecte a Bills, puesto que él es un dios, pero un dios de los que realmente impone respeto e impone poder por sobre las técnicas, así que lo dejaremos para Supremos Kaiosama hacia abajo. En cuanto a personajes que puedan morir de esta forma, claro está, ya que Cell, Majin Buu podrían regenerarse, y Freezer, dado a que puede soportar todo lo que vimos incluso cortado en pedacitos, no moriría con eso, lo soportaría. Pero Hidani inaugura este top con el número 7, y su ritual de muerte. ¡Suscríbete! Número 6 ¿Y Tachi Uchiha o cualquier otro Uchiha que tenga dicho nivel o superior? ¿Qué sería de Naruto sin personajes con habilidades especiales y únicas? ¿O sacadas de la manga para los Uchiha que tienen todas las habilidades que te puedas imaginar? Pues esta vez toca el turno de enfrentar a todos los personajes que puedan caer en una ilusión, y se ha visto que varios han caído en ilusiones dentro de Dragon Ball, por lo que es posible. Sin embargo, si se dan cuenta que es una ilusión, esto conllevaría que se detuviera de inmediato. Sin embargo, una de las técnicas más poderosas, y de las que sería un... prácticamente victoria para el otro personaje, aún sin el hecho de matarlos, sería meterlos en el Izanami. Simplemente mantenerlos en un Genjutsu eterno ya da la victoria total. Por otro lado, si los meten en un Genjutsu normal a cualquier personaje que requiera de respirar, podrían simplemente meterlos en una prisión de agua y listo, adiós a ese personaje. No importa que tan fuerte sea, mientras tenga las limitaciones de un humano de respirar, y cosas por el estilo, sí que podría morir. Claro, hemos dicho, si es que cae en la ilusión, si no, pues, obviamente no. Pero esta es una de las habilidades más peligrosas y poderosas que tienen en el mundo de Naruto, por así decirlo. Número 5 Kaguya. Esta posee demasiadas habilidades, y algunos podrían estar pensando ya en varias. Encerrarlos en otra dimensión, pues no, ya que se ha visto que con un grito salen de esas dimensiones. Aunque claro, siempre podrían transportarlos a esas dimensiones llenas de ácido o lava, que sería una herida bastante grande, a menos de que pusieran campos de fuerza en el instante. Pero ese no es el caso, sino que Kaguya tiene una habilidad o un ataque en el cual lanza una especie de roca, o algo por el estilo, que si te toca, te desintegra totalmente. Si eso pudiese entrar en contacto con alguien de Dragon Ball, podríamos decir que sería como si Dabura te escupiera. A menos de que te cortes esa parte, no podrías salir ileso. Literalmente no podrías salir ileso de eso, pero si no te la cortas, morirías completamente desintegrado. Un Hakai a menor escala, podríamos decir. Aunque claro, como es a menor escala, los que se pueden regenerar fácilmente podrían evitar esas habilidades. Sin embargo, de cualquier forma, para los que no se pueden regenerar, eso es una herida fatal o total. Aquí no se puede regresar a la normalidad como con Dabura, simplemente derrotando a Kaguya. Incluso el Tsukuyomi infinito puede agregarse a esta lista. Únicamente con reflejar eso en la luna, ya todos caerían en ese genjutsu. Aparentemente es forzoso, aunque tengan los ojos cerrados. Cabe resaltar que los muertos son inmunes a esto, así que si Goku está muerto por ahí, no le afectaría. Número 4 El modo sabio Todos sabemos que este modo aumenta bastante el poder, sin embargo, ¿cómo es que esto podría hacer perder a alguien de Dragon Ball? Sencillo, este modo está específicamente hecho para poder derrotar a un tipo de enemigos en particular. Contra cualquier otro enemigo, el modo sabio no haría nada, pues aumenta bastante la fuerza y resistencia, sí. Pero no se compara en nada a la fuerza actual. Pero si nos vamos a Dragon Ball Z con los androides 19 y 20, podría ocurrir lo mismo que ocurrió con el Pain que le absorbía el chakra a Naruto. Esto le absorbería la energía a Naruto de la naturaleza, o cualquiera que tenga el modo sabio y entonces se harían ranas de piedra, muriendo así de fácil. El roba almas de Pain, Nagato mejor dicho, Pain tiene una de las técnicas más eficaces y rotas para lidiar con los enemigos, pues este es capaz de realizar algo que podría considerarse como un Hakai Fantasma. Podríamos argumentar que los únicos que no se verían afectados por esto de nuevo serían los dioses destructor y superiores, e incluso quizás si se cubren con el Ki, como se ha visto en diferentes momentos, podrían salvarse. Pero esta técnica simplemente arranca el arma desde adentro, únicamente teniendo contacto físico y con esto pues alma fuera, cuerpo muerto. Número 2 La técnica del sello de la parca. Esta técnica puede ser efectiva y mucho como lo hemos visto hasta ahora, puesto que das tu propia vida, para aniquilar a alguien que es incluso mucho más fuerte que tú. Si es que eres lo suficientemente fuerte podrías liberarte, sin embargo como mencionamos esto es que podrían matar a algunos de los más fuertes de Dragon Ball, no necesariamente a todos, así que esta técnica podría incluso no ser útil contra enemigos más abajo de las fuerzas especiales Ginyu, ya que esos tienen fuerza física demasiado grande y para lo que se vio con Orochimaru, e incluso con el zorro de las 9 colas que supongo que en su fuerza máxima no superaría los 2000, entonces cualquier otro ser en menor medida podría ser derrotado, quizás Tanappa sería lo máximo que podrían derrotar con el sello de la parca. Número 1 Las 8 Puertas del Dolor Si bien esta técnica no puede liquidar a un enemigo de un solo golpe, sí que puede aumentar exageradamente la fuerza, pues la aumenta por lo menos 100 veces por lo que se vio, haciendo que alguien como Gai que apenas tenía quizá una fuerza de 200 o 250 en su máximo, pudiera superar por bastante a Madara, que ya tenía el poder del sabio y demás, entonces seguramente con esas 8 puertas podrían hacerle frente a personajes del calibre de la élite de Freezer, pero dado que solo es fuerza física no podríamos argumentar mucho más, pero claro, si sumas esto a cualquiera de las habilidades anteriores podrías incluso aumentar la fuerza del ataque, y así ya no habría problema de que el sello de la parca no pudiese matar a un Freezer o alguien por el estilo. Es bastante interesante ponerse a ver así. Así que bueno, espero te haya gustado el video, si es así no olvides de dejarnos tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más también puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, canal de Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black y hasta la siguiente. Los quiero, chao.